Música Mariana, gracias por tu entrevista No, de nada, gracias Un placer que estés acá Esto para nosotros representa el maestro Ok ¿Tuviste maestros a lo largo de tu vida? Mmm, tuve un maestro, sí Me cuesta reconocerlo porque a mí me cuesta reconocer la autoridad en general Juan Fon fue maestro mío Creo que ahora que se murió me cuesta menos decirlo que cuando estaba vivo Porque me hubiese comido una llamada telefónica y un gaste Tremendo Fue tu primer editor, ¿no? Fue mi primer editor y el único El único con el que hice ese tipo de trabajo Que era casi parecido a un taller, digamos Como darte herramientas, yo era muy chica, tenía 20 años Cuando publicaste Bajar es lo peor Sí Entonces, y me mandó Él me, básicamente me compró una computadora que yo no tenía Me mandó a corregir la novela a donde quisiera Yo me fui a Mar del Plata Al departamento de una amiga en invierno O sea, todo denso Pero estaba bien porque la novela es densa Me presentó gente Trabajábamos, tipo Nos quedamos hasta las 11 de la noche, renglón por renglón Nunca más se trabajó con nadie Y no lo necesité, creo, tampoco A ese nivel, ¿no? O sea, siempre necesitás, pero Pero como una persona con autoridad y onda, digamos, ¿no? Porque le gustaba el libro y lo quería mejorar en serio Para mí, ¿no? Para él no le servía para nada Porque su nombre no iba ni a aparecer Eso era lo interesante Porque salía en la colección de Jorge Lanata Otra vida de Jorge Pero el nombre que iba a aparecer en la tapa era el de Jorge Entonces eso era A mí eso me relajó mucho porque no era Yo me di cuenta enseguida que era para que mi libro estuviese mejor ¿Y qué aprendiste de él? Que hay que, cuando escribís, digamos, hay una parte que es todo divertido Y hay una segunda parte que no es nada divertida Que es corregir Que es sentarse Que es pensar Y que esa parte es la que te ayuda a desprenderte del texto Porque lo que es muy difícil es después Sobre todo en las novelas Y eso no quedar enganchada con los personajes Con la historia Con lo que pusiste ahí Con la onda Y después cuando toda esa gente Que para vos es real Se empieza a convertir en palabras Y en palabras que están bien o están mal O tenés que matar a uno Lo tirás, no sirve más Digamos, todo ese tipo de cosas Empiezan a... Ese momento es el momento que no parece creativo Y que parece súper brutal Pero en realidad estás cuando estás pintando la casa ¿No? Que es un bajón Estás todo sucio Digamos, tenés que el globito Te cae el globito, ¿viste? Estaba con el globito Cinco horas con el globito Y conseguís que el globito, bueno Todo eso después está re buena la cocina Pero vos te divertís haciendo literatura Sí Esa parte no hay manera de divertirte Porque es lo que te digo O sea, no... Es otra cosa Claro No es tampoco un bajón Pero no es divertido ¿Te divertís haciendo dialogar a los personajes en tu cabeza? Sí ¿Cuándo te vas a dormir? ¿Cuándo te toma un poco, no? ¿Cuándo estás haciendo una novela? Uy, te súper toma En una novela te súper toma, sí En un cuento general no Generalmente no Porque no hay tanto desarrollo de personaje también Claro Pero ahora sí Y aparte A veces te olvidás de cosas ¿Viste? Era como... El otro día me acuerdo que me fui a dormir Y dije Pues esto es por escribir una novela Por el fantasma, ¿no? Ahora Sí, y dije Uno de los personajes tiene que trabajar En un garage Y le dejan la llave Y quiero que se meta a mirar autos Con la llave Y salir con los aguas Y no lo anoté Pero me acordé al otro día Pero a veces te pasa eso Que estás en tu cama Leyendo otra cosa Tenés una idea así Que súper funciona Para el personaje Y decís Me voy a acordar mañana Y no te acordás Te toma mucho Porque tenés que estar muy atento Digamos Hasta el bajón, quiero decir O sea, el bajón de que Por ahí te lo estoy contando a vos Y le estoy agregando algo No me está pasando Pero ponele Le estuviese agregando algo Y tengo que decir Diego, perdón Corten Tengo que ir a anotar esto Es un poco esquizo Es raro O sea, cuando estás en la producción Ya muy metida en una novela Te pasa que en cualquier situación Tal vez tenés Tenés en la cabeza eso Tal vez estás hablando con alguien Y tenés en la cabeza algo de la novela Sí Es muy parecido a dejar de fumar No dejar de fumar A cuando dejás de fumar Dejar de fumar inmediatamente Es todo sufrimiento O muerte Pero el tiempo después Estás todo el tiempo negociando Con vos mismo Bueno, ahora termino de comer Tomo un trago Y doy tres pitadas Nomás ¿Viste? Y no tenés que hacer Yo, digamos Cuando dejé, dejé en seco Pero mientras hacía toda esa negociación Y se parece un poco a eso Decís, bueno, no, ahora no Pero me voy a dormir Ya me voy a dormir Y se terminó Y a los dos minutos estás así Decís, no, pero le voy a agregar Esta anécdota Que me contaron Que está buenísima De la piba Que está, no sé qué Entrando desnuda a tal lugar Bueno, lo voy a poner Y así O sea, es muy Es como Nada, es como una droga ¿Te pasa de sentir Por momentos Que los que toman decisiones Ya son los personajes Sino vos? Sí, es muy raro Pero sí Es muy raro decirlo Porque es como Que parece que estás Meio trastornada Pero sí Y toman decisiones A nivel que no te dejan Es como estar peleando con alguien En nuestra parte de noche Me acuerdo Yo quería La tercera parte de la novela Quería que la contara Quería que el personaje Fuese contado Por diarios Por cartas O sea, así Una cosa bien victoriana Pero ella no hablaba Y no salía Las cartas eran horribles Los fragmentos de diario Eran todos iguales Era todo Aburrido Pesadilla Bueno Hasta que un día Yo realmente sentía La presión Como acá De ella Diciéndome Déjame hablar ¿Por qué no me dejas hablar? Y yo Era casi hablar Viste Tipo En tu cabeza Era ¿Por qué no quiero que hables? Porque bueno Y un día dije Bueno, está bien loca Dale Y empecé a escribir En primera persona Y salió Entero En dos días O sea que hay algo En el diálogo Que vos tenés en tu cabeza Cuando estás tomada por la novela Con tus personajes Donde al personaje Lo tenés que dejar ser Sí Es que los hacés existir Entonces tienen lógicas propias No lo digo esotéricamente Digo No, no, no Tienen lógicas propias Porque los hacés existir Les hacés Les pones un montón de características Y entre las características Que le había puesto yo a esta piba Era una piba Y nunca se hubiese callado la boca Ni muerta Como ya estaba Y entonces te discutía vos Claro Tiene lógica Tiene lógica No se iba a dejar hablar Por otros Nunca Ese personaje Nunca hubiese permitido eso ¿Por qué te traen tanto Los fantasmas? Primero porque Por una cosa muy Creo que Sencilla A la vez A la vez medio triste Que es que si hay fantasmas Quiere decir que hay algo Después de la muerte Con lo cual Es como una especie De De casi Alivio Del agnosticismo Por decirlo De alguna manera Eso por un lado A mí me traería alivio también ¿Viste? Te lo juro Es que sí Tiene algo Es como bueno Siempre pienso y digo ¿Pero qué? ¿Se termina después esto? Sí ¿Verdad? No es un poco Entonces decís Bueno Sería ¿No? Y después Metafóricamente me gustan O sea Es como Hay varios tipos de fantasmas ¿No? Pero suponte el fantasma Que vuelve Vuelve Siempre repite lo mismo Que se yo Eso es muy parecido Al trauma Por ejemplo Sirven para Para contar muchas cosas El trauma personal O el trauma social ¿Viste que el fantasma Siempre aparece Y dice ¿Dónde está mi bebé? En general En el cuento De fantasmas tradicionales Vos les mostra Dónde está el bebé Ponele No sé El niño vivió Y lo cuidó una familia Esto es Dickens típico ¿No? O no sé La pierna está En el campo de batalla La vas a buscar Y lo enterrás con la pierna Estoy diciendo barbaridades Pero lo que quiero decir es Se alivia Pero la verdad es que Si vos lo pensás En realidad Vuelve y vuelve Porque no se alivia Nunca Porque no es que nadie Se lo pudo solucionar Antes probablemente Porque el trauma Nunca se soluciona Del todo no Se trabaja Pero no se soluciona Ratito Y después va a volver A emerger Digamos Entonces Podés trabajarlo De esa manera Como un trauma personal Como un trauma social Como de montones De maneras Y muchas más ¿No? Pero tiene muchísimas Metáforas Y lo lindo es que son Todos distintos también Depende de la cultura Fantasma japonés No podés negociar Por ejemplo ¿No negocia? ¿Y por qué? Qué sé yo Son malos Los fantasmas japoneses No sé qué habrá ahí Hay que preguntarles a ellos Probablemente es una sociedad Que no tiene tan Incorporar a la idea católica El perdón O sea Es un fantasma despótico Que ya no puede Solucionar No se puede solucionar O sea Hay un fantasma Que es muy conocido Y aparte Por ahí Tienen como un Joker Y es una inspiración De eso Que es una chica A la que supuestamente Alguien la atacó Y le cortó Los labios hasta acá Tiene una súper sonrisa Y anda con una Eso es notable Porque anda con un barbijo Cosa que en Japón Es muy común Siempre fue muy común No solamente en la pandemia Entonces puede ser cualquiera Y vos vas caminando Por la calle Una persona con un barbijo La pandemia A mí me da terror La historia Se lo saca Le ves eso Y te hace una sola pregunta Que es Soy linda Y si vos le decís que sí Le estás mintiendo Entonces se enoja Y te mata Y si le decís que no La estás insultando Así que se enoja Y te mata No es salida No Verla es el fin Y lo sacan casi todos así La mayoría Parecen como creepypastas Y eso Pero en realidad Son de historias tradicionales Que se fueron Reinventando Digamos Pero sí Es muy particular eso Y cambian mucho Esta atracción O fascinación Que vos tenés Con los fantasmas ¿Tiene que ver Con las historias Que te contaba tu abuela Tu abuela Correntina? Sí Pero ella no solo me contaba De fantasmas Me contaba De santos paganos Me contaba De cosas Historias muy explícitas Como familiares Suicidios Era re salvaje O sea Todo lo que fuese Macabro Siniestro Me lo contaba De fantasmas también ¿Le gustaba eso? A mí era lo que más me gustaba ¿Le traía eso a ella? No sé Yo creo que era el mundo En el que vivía ella O sea Ella nació en Corrientes Pasó su infancia allá Y después se vino Para acá Casada Y creo que era Como una especie De mundo Que para ella No sé Lo extrañaba Supongo Mitológico Y todo Como que había ahí Un mundo que En Lanús lo perdió Vivía enfrente De una fábrica La pobre mujer Entonces digamos Tenía algo ahí De acercarse A su infancia Supongo A sus hermanas Que estaban todas Desperdigadas Y qué sé yo Y no Descarto Que le gustara Un poco Contar Y asustar O sea Causar ese efecto ¿Y fue Una influencia Para vos ¿Crees? Eso de Que te contaras Las historias El efecto Sí Sí, claro Pero sobre todo El efecto Que me provocaba ¿Qué te provocaba? Yo me volvía a muerte A mí no podía dormir O sea Ella vivía Vivíamos en una casa Ella tenía su casa Bastante grande Detrás de la nuestra Donde vivíamos Una familia chiquita Mi mamá Mi papá y yo Y yo me iba a pasar Una tarde con ella Y ella en medio De millones de cosas Me decía No sé Cosas Cuando canta un gallo De noche Se va a morir Una persona A dos casas Teníamos una señora Con un gallinero Entonces ¿Me entendés? Era la primera guerra mundial La cantidad de gente Que se iba a morir Al otro día Y yo estaba aterrada Que no fuese uno Para mí O para Sinceramente Más para mí Que para mis padres O sea Claro, claro Y ese efecto El efecto del miedo El efecto del miedo Y el efecto De verosímil O sea Yo me lo creía Nunca me volvía De la casa de ella A la mía Pensando Ah, la abuela Me está contando Cosas raras Nunca No existía eso Para mí lo que me decía Era verdad Punto Y a mí me gustaba Vivir en ese mundo Cómplice Donde alguien me asustaba Y yo La pasaba bien Y mal Pero en definitiva Porque tu obra Tiene un montón De aristas Pero un aspecto De tu obra La que está vinculada Con el terror Es reproducir eso Pero del otro lado Porque vos Le producís miedo A la gente Y la gente La pasa bien y mal Claro Sí, por eso O sea Creo que hay algo ahí Que aprendí de ella Aprendí de Stephen King O sea Toda la gente Que me hizo sufrir Entonces yo me vengo Un poco Es tu venganza Ahora Sí Pero simpática Sí, claro Sin hacerle daño a nadie No Y De Stephen King ¿Qué tomás? No, para mí es un genio O sea Ese es otro maestro ¿Ves? En otro sentido Cuando yo empecé A escribir terror Yo pensaba Está bien Ok Está esto Luego está el vampiro La cosa Fantasma Casa embrujada Sabemos todo Pero el punto es ¿Cómo escribir terror Desde Mi lengua Y desde Argentina Y Desde América Latina O sea ¿Qué le tenemos miedo A nosotros? Porque no es lo mismo A lo que le tienen miedo A ellos Algunas cosas Sí Ellos digo El resto del mundo Que escribe terror Que sobre todo Es anglosajón Claro ¿Cuáles son sus miedos? Esas culturas Tienen unos miedos particulares Particulares Propios de la sociedad En la que viven Claro Y un tiempo histórico Y un tiempo histórico Y algunas cosas Que sí pueden funcionar Pero igual son De otra manera Vamos a pensar It Por ejemplo Una cosa más o menos Que todos conocemos It es una novela Sobre abuso infantil De distintas clases Es un nene Que se murió su hermano Entonces los padres No le dan más pelota Una nena De la que abusa sexualmente Su papá O está a punto Siempre Es como muy borde Otro nene Cuyo padre Lo sobreprotege Y otro chico abandonado Etcétera Etcétera Y también abandonados Por el pueblo Y buleados Entonces vos tenés El miedo al bullying Que es un miedo Muy social En Estados Unidos Miedos más personales E íntimos Pero finalmente El abuso de una criatura También es una cuestión Social Etcétera Y todo está representado Por el payaso este Pero más allá de eso Es un pueblo chico Muy norteamericano La feria de curiosidades Y qué sé yo Y el payaso Y todo eso Es muy norteamericano Las bicicletas Con los chicos Que van a jugar O sea A nosotros no nos pasa eso Entonces Empecé a ver Bueno El resplandor Sí es un poco más parecido Porque es un papá Que le rompió el brazo A su hijo Y que es un violento Esto no lo podés reproducir En las leñas Suponte Que es como Colorado En Colorado Sí puede ir un escritor frustrado A qué sé yo Porque contratan un tipo Que cuide eso Que no va a haber nadie Pero acá el hotel Tendría un dueño Estarían los ricos Quiero decir Sí Tenés que adaptarlo En más de un sentido Y sobre todo Los miedos Que en Kingston Es muchísimo Tiene últimamente Es mucho la desocupación En Estados Unidos Que para nosotros Es ya Bueno Tenés que pasarte de rosca Con eso Entonces yo lo que hice Es bueno Esta operación Que hace este tipo Agarrar miedos sociales Y llevarlos hacia el terror Yo tengo que hacer lo mismo Pero con los miedos sociales Nuestros O sea Primero hiciste un diagnóstico Sí Que me permitió Avanzar Sí Y vi quién lo hacía Y el que lo hacía Era Stephen King Que es el mejor Y desde entonces Le copio el mecanismo Cosa que no quiere decir Que le copie El estilo No, no, no Los punchlines Nada O sea Pero la operación Es la misma Que es la operación Del género Después de los años 70 Cuando más o menos Se ve el mundo al diablo En todas partes Y bueno Digamos Dí que era un genio Stephen King Es un genio también Pero en realidad Lo que No es que son genios Están muy sintonizados Los géneros menores La ciencia ficción Como trabajan con el presente O sea No trabajan con Viste Las grandes metáforas De la humanidad No sé qué Sino con los problemas Del presente Le exigen al tipo Que los escribe Estar muy sintonizado ¿Y qué miedos ¿Qué miedos identificaste? Que son muy propios nuestros Latinoamericanos Argentinos Miedo a ser pobres Pero cuanto más baja Es la clase media Más miedo le da Porque cuanto más baja Es la clase media Más se auto percibe Como que merece cosas Total Y más cerca está De aquello que le da miedo Y uno le tiene miedo A lo que está cerca A lo que está lejos No le tiene tanto Es como el racismo Vos podés escribir Una novela Donde le cortan la cabeza Un montón de gente Y va a ser impresionante El tema es que A la mayoría de la gente Nunca le cortaron la cabeza Por motivos Obvios Pero la mayoría de la gente Sabe cuánto duele Cortarse con un papel Entonces vos tenés que trabajar O sea lo piensas como metáfora Pero vos tenés que trabajar eso Algo cerca Algo que la gente pueda reconocer Está muy relacionado Con la sensación de inferioridad Quiero decir O sea el miedo De a que se burlen de uno El miedo que lo humillen a uno Yo lo veo muy claro Y muy terrible El miedo a ser humillado Eso está en la frase De se ríen de nosotros afuera ¿Hay una cuestión de clase También ahí o no? Yo creo que sí, claro Y creo que para otras clases Cuando hablas Los miedos son diferentes En la gente con más dinero Creo que lo que más miedo tienen Es a la cuestión física Porque como el otro está resuelto Creo que lo que tiene miedo Es enfermarse Inyectarse cosas O sea como Que el cuerpo se te caiga Digamos hay como una cuestión Con eso A mí me impresiona Me gusta mucho la moda Yo veo mucho moda Argentina es uno de los pocos países Con diseñadores locales Muy buenos La ropa muestra demasiado El cuerpo No es que te tengas Que tapar el cuerpo Es que no está muy de moda Mostrar tanto el cuerpo Entonces es como Viste vos ves un vestido Que es divino Y tiene un tremendo agujero acá Y vos decís Loco Yo no puedo usar eso Ahí porque yo ya Viste No estoy para Viste No me lo puedo poner Me lo pongo un día Viste No sé qué Me lo pongo un día Y después lo tengo que tirar Al diablo Y yo creo que eso Es como un síntoma De la desesperación O sea De la desesperación Por la juventud Y una negación De la muerte Salvaje Eso me parece que pasa Y después Los chicos En los barrios Tienen miedo De caer presos Tienen mucho miedo A la cana Le tienen mucho miedo Al estado en general Le tienen mucho miedo A la violencia Cosa que es una cosa Muy curiosa Porque es como que La clase media Le tienen miedo A la violencia Pero en realidad Los que más sufren La violencia Es la gente más Por supuesto Vulnerable Entonces le tienen terror A que se instale El narco en el barrio Y se pudra todo Los papás Tienen mucho miedo De que los pibes Se vayan más al diablo O sea No sé Hay como una Y en esos lugares Es lo que es muy copado Para mí Cuando voy a investigar A charlar Es La afluencia De todavía El pensamiento mágico Eso está Es muy interesante Porque vos te das cuenta Que ahí La retirada De todo lo oficial Es total O sea No está la iglesia Entonces necesitan A la A la señora Que te cura Al Viste Al santo Que tal cosa Al Vos vas a una A cualquiera de las Que hay muchas comunidades A cualquiera de las Grandes Manifestaciones Por las vírgenes Y qué sé yo Es impresionante O sea Es un montón De gente O sea No es solamente Por santos paganos Sino es como una cosa De religiosidad Que no está Totalmente En el cementerio De flores Yo que vivo cerca De ahí Porque vivo en Parque Chacabuco El día de los muertos Hacen La mayoría de la gente De la comunidad boliviana Que está enterrada ahí Hacen la ceremonia de muertos Como se hace Con el pan Y se chupan Y qué sé yo Y la cana Se vuelve loca Y no solo la cana Sino los vecinos Blancos Comilla Porque ser blanco La argentina Es amplísimo En plan Pero están Están chupando Y comiendo pan O sea Qué es lo terrorífico De todo esto No, pero Cómo lo van a hacer En el cementerio Que le falta En el respeto Si no vas a ver A la abuela De 1960 Entonces vas Como diagnosticando cosas La pandemia Sacó un montón De miedos La gente Yo conozco gente Que era hipocondríaca Que se enloquestió Completamente Claro, sí Y con esto que decías Del respeto A la muerte O una concepción Al menos De cómo debería ser Del respeto A la muerte ¿A vos qué te pasa Con la muerte? Con la muerte De los otros Muertes cercanas A mí me impresiona Más mi muerte Que la de los cercanos Con todo respeto A los cercanos A mí también te digo Igual Te tengo que confesar Que comparto Con todo respeto A los cercanos Creo que yo lloro Lo supero El duelo Es una cosa Que se atraviesa A mí me impresiona Mucho más El diagnóstico Yo estoy esperando El diagnóstico De que te digan Tener tal cosa O sea No es que estoy pensando En eso todo el día Pero cuando me obligan A pensar en eso Es peor escenario Siempre O sea Nunca es buen escenario Y no me gusta La idea de la muerte Mía para nada Pero los lugares Los rituales de muerte Me parecen Que cuanto más Habitados son Cuanto más Hay una relación Con los muertos Y tal Es más sano Por eso me gustan Los cementerios Que es una cosa Que también Yo creo que en mi caso Tiene que ver Con la infancia En la dictadura Y la idea Del cuerpo Que sacaron Y que no va a estar más Yo recuerdo Haberme impresionado Muchísimo Cuando Creciendo Cuando era chica Iba a las Primeras marchas Que eran de las noches De los lápices La primera que yo fui Cuando era adolescente Estaban las fotos De los chicos Que eran mi edad Y después estaban Los más grandes Desaparecidos Que a mí me parecían Grandes Pero tenían 21 Y después yo cumplí 25 Y tenían más o menos Mi edad Y después yo cumplí 30 Y eran mucho más jóvenes Y ahora pueden ser Mis nietos Si yo hubiese Descontrolado Muy joven Digamos Con un embarazo Adolescente ¿Cómo es? Viste? O sea Y eso es muy Fantasmal La idea Digamos Perversa De haber quitado El cuerpo Decirlo donde está Y haber construido Fantasmas Que no envejecen Y que están Como un fantasma Perpetuamente Pidiendo justicia 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 Y que no envejecen O sea Que son los mismos Como que cuando se murieron Y que nunca Los vas a poder reconstruir De otra manera Esa idea Es una idea Fantasmagórica O sea Sin ningún tipo Ni metafóricamente O sea Eso es Eso es lo que es Un fantasma Y con el paso del tiempo ¿Cómo te llevas? Mal Pero es muy complicado O sea Yo tengo 49 Esta edad Para una mujer Es una garompa Total O sea Estás en la Yo estoy en premenopausia Estás re loca Te cambia absolutamente El cuerpo No te reconoce Yo tengo la cara Más o menos bien Pero Va bien mal Todo eso Pierde absolutamente sentido Lo digo así Como en confianza Como en el living Pero Es Es una metamorfosis O sea Yo escribí hace poco De eso Pero porque realmente Lo que me empezó a pasar Es no reconocerme en el cuerpo Era terrorífico Era una película de Cronenberg Lo que estaba pasando Era como de tres meses Para otro Viste Cambió tal cosa O sea Era como Te secaste Es reptílicus Lo que pasa Y no hay mucha información Sobre el tema Además de que lloras Por cualquier cosa Yo lloro muy poco Yo lloro en el mundial Si ganamos o perdemos Pero Lloro en el mundial Lloro en los aviones Con las películas Creo que Porque me falta oxígeno Pero no lloro mucho O sea Es como No soy una persona Muy llorona Pero Viste que hay gente Que te llora Que ve Sex and the City Y llora A mí Me acuerdo Cuando era el chico Yo veía Qué sé yo Las propagandas Así como Un sol para los chicos Entonces me daba Un ataque de odio Porque era como Yo estaba todo punk En el mundo Era bueno Y las buenas intenciones De la gente Y me daba odio Porque decía Qué hip hop Que me cae de oro Que te les esfuerzo A los chicos Y ahora No los niños No Pero no importa Otras cosas Los animalitos O sea Que la humedad Que falta en otros lados La gano en lágrimas Viste O sea Es tremendo Y es tremendo el pelo Yo decidí dejarme las canas Y qué sé yo Porque no puedo más Con la Metiño Desde que tengo 13 años Yo no sé De qué color tengo el pelo Debajo de las canas O sea tuve 27 colores Y ahora esto Qué horror O sea todo lo que te parecía Como que te quedaba bien También Eso es lo otro De repente Sos No No es horrible No No me llevo bien Con el paso del tiempo Supongo que me voy a empezar A llevar bien Cuando se termine Este momento Un momento de transición Claro Que es absolutamente Incomprensible Y en donde nadie Te explica nada Tampoco Porque no hay información Sobre lo que les pasa A las mujeres En esta época O sea el climaterio Es como el silencio absoluto ¿Y por qué? ¿Por qué crees que no hay información? Porque sos vieja Porque pensaba En un mundo Donde Lo que abunda Es la información Desordenada Sí Tal vez no corroborada Pero la información Sí Nos rebalsa Y pero somos Nosotras Las mujeres de esta edad Somos la primera generación Sobre informadas Pero viejas Entonces no es que todavía Tenés como Como tienen O sea yo estoy Totalmente abrumada De información Sobre las madres Las mamis Las tetas La leche El bebé El coso Quedarle No sé No nos aguanto más Porque yo no tengo Ningún interés En la criatura Y la maternidad Y si me hago Estoy súper informada De eso Porque hay un montón De información Pero claro Ellas tienen 30 30 y pico Entonces Esa es una Son milenial Entonces esa es una Información La sobreinformación De eso Corresponde a la era De la sobreinformación Pero nosotras no O sea no ¿Qué tenemos que hacer? O sea Como Viste Las usinas De contenido No producen Mucho contenido El único contenido Que producen Que yo lo miro Es como hacer Para maquillarte ¿Qué haces con el pelo? Si te lo plastificás Te lo Todas esas cosas ¿Cómo hacer con el oversize? ¿Te conviene el oversize o no? No Porque entras en un grado En un estado de frivolidad Que es absolutamente patético Ese es lo otro Estás muy preocupada Por esas cosas Entonces si me pongo Muchos anillos Y doy Mirta Legrán O todo es cool No sabes nada Entonces es como esa planicie Árida En la que entras En todo sentido No hay sobreinformación Porque Sos vieja Entonces ¿Qué se yo? No vas a encontrar Hay sitios Pero No vas a encontrar Historias de Instagram Sobre la osteoporosis No hay Claro ¿Por qué? Hay tutoriales Sobre cómo hacerte el ojo Pero sobre la osteoporosis No Sobre la grasa abdominal Al final no O sea no hay Y es muy raro Porque estás como solo O sea En un punto sos joven Y vivís en En todo ese mundo Y en otro punto También dejaste de importar ¿No? O sea ya no sos fértil Ya no sos Atractiva ¿Qué se yo? Puedes ser bella Pero eso es otra cosa Entonces Es como entraste En el mundo De las señoras viejas Y también es súper patética La otra La variante de Bueno Vamos a hacer La newsletter De las viejas O sea Está todo mal En esta época Pensaba Mientras Mientras decías esto Pensaba En algo que te escuché Decir algunas veces De que Vos tomaste una decisión Que ahora está Mucho más Aceptada socialmente Que es la de Simplemente No tenías Las ganas De ser Madre Y que vos Sentís que eso también Te ha prolongado La juventud mental Y un poco Si estoy menos cansada Que otra gente Yo la veo Yo también La veo Sí La veo como Como muy cansada Y además No tengo que cargarme El cerebro De De cosas Que no me interesan Yo creo que Digamos La Porque Yo te digo la verdad Yo Si fuera millonaria Tampoco tendría hijos Pero Por lo menos Los podría Los pondría A ver No sé que ven Ahora Pero suponte Peppa Pig De hace 30 años Peppa Pig Pero suponte Con la niñera Yo no me voy a morfar Peppa Pig ¿Me entendés? Esos padres que me dicen No pero en realidad Está buenísimo Déjame Joder En realidad está buenísimo Yo quiero ver Pelicula de Gaspar No es Soy un adulto Chico tiene su vida Pero no tengo Poder compartir con él Lo que pasa Es que esos padres Sí lo tenés que compartir Con él Entonces ahí ya A mí me choca Existencialmente Por completo La situación Lo mismo que la escuela Lo mismo que todo Un montón de cosas Hay algo que te apendeja De eso también O sea que yo soy Muy consciente de eso Digamos ¿No? Que seguís teniendo gustos Y podés hacer un montón De cosas que No sé Yo el otro día Una de mis bandas favoritas Es Mayhem Que es black metal noruego Y a la única persona Que convencí de ir No solo porque le gusta Sino porque podía ir Porque era un día de semana Era mi amiga Lala Que tampoco tiene hijos Y es otra cincuentona Sin hijos Estábamos a las dos Ahí viste Satán Pero Las señoras de 50 No están Satán Un día Ola de calor además Era En el verano En fin Te apendeja mucho Y te pone así Como en lugares Un poco extraños Pero a mí me gustan Porque me dan vergüenza Quiero decir Cuando era más chica Había una cosa De Primero es Te estás perdiendo algo Decir Pero obvio Que estoy perdiendo algo Pero la cantidad De cosas que me pierdo O sea Uno decide perderse cosas Está bien Hay un montón Son de experiencias Que no querés tener Esta es una experiencia Que no querés tener Que se yo Te dicen Nunca vas a sentir Un amor así Bueno No sé si no está Bueno eso O sea A mí la idea De algo De lo que dependa Tanto Que si le pasa algo Se terminó mi vida No sé si Prefiero estar más suelta En ese sentido Y después Este La idea física Me impresiona Yo sé que es una barbaridad Decir esto Pero me impresiona A mí no me En eso soy como Moria Que ella tuvo un hijo Incluso Pero igual te dice Que no es natural Y tiene razón O sea Está preparado cuerpo Biológicamente Pero hay algo Pero todas las cosas Que pasan Y como Si ya yo no estoy Aguantando la menopausia Yo no sé Que hubiese sido En el parto Le digo Lléveselo Lléveselo O sea No Digo No O sea No puedo No puedo pensarlo Pero ahora El otro día Estábamos hablando Con Con mi chico Ahí tirados En el sillón Y mirando no sé qué Nos miramos Y dijimos Qué buena idea Tuvimos ¿No? O sea Dos personas de 50 Sin tener que preocuparse Ahora A esta altura Estaríamos preocupados Por Si sale Porque ya no Ni se drogan Los pibes igual Pero no sé Se hace no sé Cuántas horas Que están ¿Qué hacen? No sé Cuántas horas Que están mirando Con los videojuegos Y pararlo Para que no se le fría El cerebro Nada Ni sé qué hacen Me entero por mis amigas Que se quejan La mayoría Pero igual las tengo Que alertar También Eso sí está bueno Porque viene una Que yo Yo lo veo al pibe Viene con un buzo Death Note ¿Viste? Me agarro a la madre Y le digo ¿Sabes lo que es Death Note? Unos dibujitos Unos manga Que mira Death Note Es así Hay un chico Que hace un pacto Con un demonio Y ese demonio Le tira un O sea El pacto es Que puede anotar En un papelito A la persona Que quiere matar Ese es el Death Note O sea No hay mucho misterio ¿No? Y el demonio Lo ejecuta Entonces él Como que tiene Un superpoder Y cuando va Transcubriendo la serie Sobre todo El anime Que es la serie Porque el manga Es muy largo Pero el anime Que debe tener Unos 50 capítulos Que el anime Largo No es tan largo Se va poniendo Es como una especie De personaje facho Hitleriano Que cree que tiene El control Sobre la vida Y la muerte Es muy complejo Death Note Es lo que yo trataba Digo Está todo bien Si vos querés Que lo mire Pero a lo mejor Deberías ver El consumo De la criatura Porque está esta cosa Rara de los pibes No tienen miedo De ir al kiosco Porque les pueden Afanar de celular Pero están mirando Una serie japonesa Sobre un demonio Que Que mata por ellos O sea Tienen un sicario Demonio Y vos estás ahí Advirtiendo a amigas madres Algunas Con cierto placer Debo decir Porque es como Es como una Inconciencia Del consumo De los chicos Obviamente Está bien Pero es como Redundante Lo que voy a decir Pero es como Una infantilización De los chicos Me pasó hace poco Que fui a Catamarca Y fui a una clase Con adolescentes A mí me recopa Estar con adolescentes Igual Y Tenían que hacer Trabajos sobre cuentos míos Nunca sabés Si les gusta Si no les gusta Si es una cosa Que hacen Porque la maestra Les pide La profesora Les pide Por más que pongan Buena cara No sabés No sabés Estaba buenísimo El cuaderno Las historias Algunas estaban Súper buenas Y qué sé yo Y en un momento Nos pusimos a hablar Y viste Tenían que hacer preguntas Entonces preguntaban ¿De dónde sacás las cosas? Y yo en un momento Tiré un par de cosas Pero que son reales No es para apendejarme ¿Viste? Creepy pasta Cetos Lo otro Y fue Entonces me empezaron a contar Les conté esta misma anécdota tuya De los fantasmas japoneses El pibe me tiró Y la tenés Al tequeteque Y le digo Claro Tengo tequeteque Tequeteque es una que está cortada Por la mitad Y que camina así Pues se la cortó el tren Y con el pibe Viste 15 minutos hablando De la tequeteque Que si la habían tirado Y no sé qué Y la maestra Así catamarca La maestra Así No sé qué Traje un monstruo Vean Trae un Escritor ¿Entendés? Para que los pibes No sé qué De repente Estaban hablando Un torso cortado Que te persigue por la calle Pero bueno Eso es lo que a mí me gusta Y lo que al pibe también Y después la otra Me pensó Una del rincón Que estaba Era súper rara Me dice ¿Sabés De dónde sale Jijiji? ¿Por el tema de los redondos Te pregunta? No, contame Le digo yo Me dice Se trata de un flaco Que mató a la novia Y la dejó toda destrozada En una pieza Y cuando la amiga vino Se acostó al lado Y durmió al lado De la muerta Por eso dice No prendas la luz No mires por favor Y no prendas la luz Porque lo que está al lado Es el cuerpo de la muerte Y la imagen te desfiguró Es porque la muerte Está toda desfigurada Toda esa representación Se hizo Todo eso Lo que es esa cabeza Esa chica Y los otros pibes Me parece que no es tan así Entonces era como Y usted sabe Como la señora Que fue a ver a los redondos Y yo No los quería desautorizar Y más adelante Porque viste Es re feo Desautorizar un pibe Adelante de adultos Y sobre todo en la escuela Entonces yo le decía No sé bien Que se yo Voy a averiguar Anotámelo Pero viste esa Tienen ahí Tienen un problema Tremendo Porque después lo busqué Y no es una interpretación Del tema Nunca había escuchado mi vida Yo tampoco Yo tampoco Y nosotros somos La gente que bailó esa cosa Sí, claro Y no No Nunca ni Pero ni cerca Así que bueno Ahí tienen un temita ¿Alguna vez te escuché decir Algo así como No sé si es exacto Pero el concepto era Como que la música Te parece más importante O tal vez más trascendental Que la literatura Sí, pero a mí sí ¿Por qué? Primero porque es Es inasible O sea, es algo Que es una vibración del aire Es El aire vibra con notas Que producen La música Así lo podés escuchar Y qué sé yo Y no O sea Como no hay No tiene una existencia física Tenés los instrumentos Podés escribir música Y qué sé yo Pero el hecho De la música No La palabra está escrita Y vos la podés leer En voz alta En voz baja Con los ojos No sé qué Una palabra detrás de la otra La música tiene Las notaciones Pueden no tenerla también Y ocurre Para mí es como Tiene algo más místico Digamos La palabra tiene algo místico Pero no es lo mismo Para mí Si hablamos en términos místicos Este es otro efecto menopáusico La música tiene Como el lugar Del éxtasis Y la Y la literatura Digamos O la palabra escrita Tiene lugar De la plegaria O si no querés De la plegaria Digamos Del conjuro Que está por encima De cada cosa Para mí El éxtasis Porque es el efecto Es como lo que estábamos Hablando antes Con Con el terror Cuando se escribe O sea Una cosa es escribir terror Pero lo que te causa En el cuerpo Ese es el momento En que eso está funcionando Como que el conjuro Es lo que te puede llevar Al éxtasis Exactamente Algo así Entonces para mí Digamos Si tengo que elegir Y además a mí me gusta más Me gusta más Una buena canción Que un buen libro Mucho más ¿Te gustaría hacer música A ese nivel? Sí Pero me gustaría ser muy buena Yo puedo conformarme Con ser una escritora Más o menos Pero Si fuera música Si no fuese muy buena Creo que no me daría cuenta Lo cual es muy deprimente Y Si me diese cuenta Lo dejaría Así en plan Viste Irse a Alaska No O sea Me parece imperdonable Yo me enojo mucho Cuando hay música Que no me gusta Mucho ¿Con qué música te enojas? Casi todo Casi todo Reggae Es como Es como Viste Viste Zulander Viste Mogato Que dice I'm taking crazy pills Es una canción sola Es como La mirada De ¿Cómo se llama? De Derek Sí La mirada Zulander La de Ahora no me acuerdo Pero cómo se llama Pero hay una que hace siempre La Blue Steel Blue Steel Blue Steel es siempre O sea Es como Y Magnum Cuando la hace Finalmente Es lo mismo Son todas las mismas Bueno no importa Claro Como que el reggae Ves que una canción Es todas las canciones de reggae Sí Y me ponen nerviosa No sé por qué La única canción No de reggae Sino de un autor de reggae Que me gusta es Redemption Song Claro de Marley De Marley Pero no es reggae Es una canción folk ¿Y con el trap? ¿Qué te pasa ahora que está tan difundido? No, no me gusta nada No, no me gusta nada No, no, no No Sobre todo empecé Aburridísimo Pero aburridísimo O sea Y no es que sea como bueno A los jóvenes les gustan muchas cosas Que a mí me gustan también Qué sé yo A los pibes también les gusta Billie Eilish Y Billie Eilish está buenísimo A los pibes les gusta Qué sé yo Olivia Rodrigo Estoy escuchando el disco nuevo De Olivia Rodrigo Está buenísimo O sea No es que están todos Escuchando esto Esto es una de las tantas cosas Que escuchan Ni siquiera es buen rap A mí Kendrick Lamar Me parece Un artista Un genio Me acuerdo Lo bien vivo Hace ¿Cuánto? Cinco meses Fue Alucinante O sea Es imposible lo que hace ese hombre Con la boca Como instrumento Es una locura Y esto no es eso O sea Para mí Hay como que dejar atrás el prejuicio De como sos grande No lo estás entendiendo Entonces no lo estás entendiendo Porque es la música de los jóvenes Es lo que le pasa a todas las generaciones No O sea Si la gente más grande Digamos En los años 70 Aparecía una banda de rock sinfónico Y decía Esto es una porquería Tiene razón Era una porquería el rock sinfónico ¿Me entendés? Y decía No, tienen que escuchar a Johnny Mitchell Tiene razón Tienen que escuchar a Johnny Mitchell Ya Basta O sea Si vos podés escuchar música Y podés escuchar bien Te vas a dar cuenta Que es Es horrible Y además también Pienso Es un poco tiránica La idea De que Todo lo nuevo Es seriamente bueno Y hay que aceptarlo Porque es nuevo Claro, no ¿Por qué? Un montón de cosas nuevas Que están súper buenas Eso se lo puede decir A una persona Que en bloque Que hay En bloque Dice No, esto no Porque esto es muy comercial Viste, qué sé yo Lo trae una compañera mía Del diario Es que dio una nota muy buena Sobre Taylor Swift Y la bardearon Bueno, página 12 Todos los lectores de página En plan Lo que hace es comercial En cambio los Beatles Los Beatles La banda que más vendió en la historia El señor Me sale Me sale de la cáscara Qué sé yo Entonces no es eso Es como una idea Digamos Donde yo Mis George Harrison es un genio No me jodé O sea No Pero quiero decir Esto Vos podés tener Opiniones Y lo nuevo es Nada Es una cosa más De lo nuevo Pero no, no, no No me gusta Pero sobre todo Me pasa también Es como Es Blue Steel Es una canción sola Y la canción Ya la escuché No me gustó Listo Aparece otra Me la confundo con la otra Son todos iguales Porque son iguales El mismo beat Es todo lo mismo Entonces bueno Si tenés ganas De emborracharte De una fiesta Y mover el orto Estás bien No pasa nada Pero no me hagan Escuchar esto Si tuvieses que Que describir Sintéticamente Cómo ha sido Tu viaje El viaje de Mariana Enrique Hasta el día de hoy El viaje de mi vida entera Fue raro Fue muy Llegar a algún lugar Volver al origen Llegar a algún lugar Volver al origen O sea Pero digo En todo sentido O sea Yo nací en Lanús Me fui cuando tenía 10, 11 años A La Plata Y ahí fue tipo Intensidad Cambió como mi cabeza En la escuela Yo era como muy tímida En la escuela Y viste Como Tiene una escuela Recopada Que estaba atrás De una De la catedral Y se caían murciélagos No sé Como me moví Una niña gótica Fue súper intensidad Droga Salir Que sé yo Y todo eso terminó En una novela Como no sé cómo Después Empecé a trabajar Y fue como Viste una época Como más Bueno Pasaba de todo Pero quiero decir Como todo más estable Y qué sé yo Y después Me acuerdo sacar Yo lo mido con los libros ¿No? Como con los mundiales Sacé mi primer libro De cuentos Y ahí como que cambió Todo Y qué sé yo Pero no es que No me fue Bien Automáticamente Y pasaron unos cuantos años Y después el otro En el 2001 Volví a vivir con mi madre A ver Como para sintetizar Quiero decir Es un viaje Que por ahora Es como si en el avión Viste Es como que Carretea Tiempos muy largos Y después sube Y cuando sube Llegamos a algún lado Pero Nos quedamos ahí Y después vamos a otro Está en proceso Digamos O sea Creo que ¿Ahora estás carreteando O estás volando? Ahora estoy carreteando Porque estoy corrigiendo Y siempre que estás corrigiendo Un libro Estás carreteando Porque Te duele la cabeza Pero Pero al mismo tiempo Estoy haciendo Las cosas estas En el teatro Y que es una cosa buena Y que nació Del aburrimiento puro Porque yo dije Estoy harta De ir a la feria Del libro Entonces tampoco Que vaya tanto Pero digamos En la situación Feria del libro Yo no le digo A la feria del libro De Buenos Aires No, no En la situación feria Situación feria Que tenés que hablar Y decir no sé qué Pongámosle como otra onda Entonces es como No sé Tengo varios aviones Como la Taylor Mariana Gracias por esta entrevista No, de nada Gracias a vos Yo no le digo